Típicamente vengo yo, típicamente traigo el sol Para todo el bailador Cuando me escuches cantar, quiero que sienta emoción Y bailarás sabroso Para formar el rumbo, hay que puntear bien el bajo Un bar meloso en un piano El tres que raya sabroso A pintar bien esos fueros y los metales sonar Típicamente cantar y comenzar a gozar Eso es lo que traigo yo, típicamente sabor Es lo que le mando yo, para todo el bailador Eso es lo que traigo yo, José Alberto con sabor Típicamente sabor, para todo el bailador Típicamente cantar, para todo el bailador Típicamente sabor, para todo el bailador Cuando vayas a bailar, en el centro del salón Típicamente sabor, para todo el bailador Escucha bien este ritmo, hay caballero No tiene, no tiene, no tiene comparación Típicamente sabor, para todo el bailador Una vuelta a la derecha Y llévala pa'l rincón Típicamente sabor, para todo el bailador Esa negra si me gusta Esa negra me la hierbo Habla Charly Rodríguez El típico Número uno ¡Ay! ¡Ole! Para el que quiere bailar Típicamente sabor O si Alberto se lo canta Para todo el bailador Se lo traigo yo Se polvo el rumbón Típicamente sabor Esta noche me voy de rumba Para todo el bailador Aquello que yo me siento sabroso Típicamente sabor Tráigame un trago de ron Para todo el bailador Y una negra bailadora Típicamente sabor Echa pa'l rincón Echa pa'l rincón Para todo el bailador Sácale brillo Le diga caballero Típicamente sabor Apriétala bien Y llévala pa'l salón Para todo el bailador Este típicamente tiene sabor Típicamente sabor Sabor, 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 sabor Sabor, sabor, sabor Música